Paula, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos están acompañando en esta sesión, en la cual no estoy sola, sí desde Uruguay, pero virtualmente me acompañan tres profesionales de excelencia a quienes voy a presentar ahora. Kevon Swift es líder de Relaciones Estratégicas e Integración en LACNIC. Hola, Kevon. Él tiene 12 años de experiencia en asuntos internacionales de TIC y política digital y actualmente lidera el programa Líderes de LACNIC. También nos acompaña Carolina Guerre, una amiga de la casa. Ella es investigadora senior en Center for Global Cooperation Research de la Universidad de Duisburg-Essen. Es codirectora de CETIS en la Universidad de San Andrés en Argentina y hace más de 15 años que ella investiga en aspectos políticos de gobernanza de Internet en la región. Y también es directora académica y fundadora de la DIGI, la Diplomatura de Gobernanza de Internet. Y también contamos con la presencia de Héctor Huisi. Él es abogado, exsecretario de Tecnología de la Información y la Comunicación, exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, es docente universitario de grado y de posgrado, y actualmente es socio en la firma de consultores y abogados Pinedo, Huisi y Asociados, y consultor senior asociado de Access Partnership. Así que bueno, es un honor. Hola chicos, ¿cómo están? Desde allí. ¿Todos bien? Buenísimo. Y bueno, para comenzar la sesión, contarles un poquito el objetivo, que es justamente recorrer un camino sobre el rol que tiene la comunidad técnica, nuestra comunidad, en la gobernanza de Internet. Vamos a empezar con la intervención de Carolina para que ella nos proponga su visión, su experiencia en todo lo que es, bueno, este rol tan importante que como comunidad técnica debemos desempeñar en los espacios de gobernanza. Luego vamos a ir siguiendo el camino para mostrarles algunos de los mecanismos que el ACNIC ofrece en torno a cómo involucrarse en la gobernanza de Internet, que es el programa Líderes 2.0, que Kebo nos va a estar presentando. Y de la mano justamente del programa Líderes, tenemos la suerte de tenerlo a Héctor, que él es uno de los 16 investigadores de la primera edición del programa, y que bueno, justamente trae un tema muy relevante para nuestra comunidad, como son los IXP, como un instrumento de inclusión digital. Pero bueno, nos parecía que antes de empezar a reflexionar un poco de los temas, debemos entender qué es la gobernanza de Internet, ya que quizá muchos de nosotros lo sabemos, algunos no, pero bueno, la gobernanza es justamente el desarrollo por parte de los diferentes actores del ecosistema, que son los gobiernos, la academia, la sociedad civil, la comunidad técnica, de alineamientos, reglas, procesos de tomas de decisiones, que justamente dan forma a lo que es la evolución y el desarrollo de Internet. Y bueno, desde el ACNIC claramente tenemos un rol en lo que es la gobernanza de los recursos críticos de Internet, en lo que es la función principal de asignación y administración de los recursos, y no lo hacemos solo, lo hacemos con actores relacionados a estos temas técnicos que lo impulsan en la comunidad. Entonces, si les parece, frente a esto podemos comenzar con la intervención de Carolina, para que ella, con su experiencia en capacitación en la región, en participación en los foros de gobernanza, tanto a nivel local, a nivel regional y global, nos puede brindar su visión respecto a cómo, Caro, ves la participación de la comunidad técnica en estos espacios de gobernanza, en estas discusiones, en la agenda. Y bueno, frente a esta pregunta hago el nexo de que parecería ser que los temas técnicos quizá no son un foco central de las agendas en las discusiones de gobernanza. Entonces, me parecía súper interesante reflexionar esto contigo, ya que en sí es un sector que desarrolla una función fundamental para el desarrollo de Internet. Así que, Caro, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y todas en las distintas partes de la región y del planeta en los que se puedan encontrar en este momento. Es un gran gusto estar participando de este panel y tener la oportunidad de conversar de un tema que en particular me apasiona y es parte de mi agenda de investigación hace tiempo y parte constitutiva y central de mis trabajos actuales también. Porque entiendo, digamos, que hay un proceso de redefinición de los límites y específicamente de los límites y de las fronteras de lo que consideramos a la gobernanza de Internet hoy en día. De hecho, es un trabajo que he publicado recientemente, un breve artículo y algo más largo va a salir ahora en el espacio académico que tenemos a nivel internacional que se llama Giganet Global Internal Governance Academic Network. Con gusto puedo compartir ese trabajo porque estamos interpelándonos con mi colega Diego Canavarro precisamente con toda una literatura que tiene un marco, digamos, proveniente de las relaciones internacionales que tú, Paula, digamos, venís de esa formación disciplinaria también, entonces me gusta hacer como conexión con esto. Pero, digamos, estamos en un momento, digamos, a 50 años, digamos, de la implementación de la primera suite de protocolos TCP y IP. Digamos, Internet no es una tecnología ya nueva, ya tiene medio siglo. Ya estamos, digamos, operando sobre algo, una tecnología que se ha vuelto indispensable y en parte se ha invisibilizado y eso es un poco lo que nos parece, digamos, que es relevante atender en este contexto. Se ha invisibilizado una tecnología esencial que se vuelve visible cuando no tenemos acceso a ella, como nos pasó, digamos, la semana pasada con muchos de los servicios esenciales vinculados con las distintas plataformas de Facebook y entendimos y usuarios que dan por sentado que todo esto está y que todo esto funciona, digamos, es en esos momentos críticos donde se materializa para la opinión pública generalizada, para el ciudadano, digamos, que hay un aspecto, una estructura, una columna, digamos, de este ecosistema digital que está allí dando vueltas. Entonces, hablar de límites, hablar de fronteras en lo que tiene que ver con la reflexión sobre la gobernanza de Internet es como, en primer lugar, me parece muy relevante en este contexto de esto, una tecnología que se ha normalizado, que se ha extendido, pero que al mismo tiempo para el ciudadano usuario normal de Internet, digamos, se invisibiliza todo esto que durante muchas décadas ocupó parte central de la llamada agenda de la gobernanza de Internet, ir a entender cómo se gobernaban estos protocolos, cómo se generaban instituciones y mecanismos responsables y responsivos, digamos, a las necesidades de este nuevo fenómeno, este nuevo ecosistema que había que construir con una tecnología que se tejía, digamos, en base a principios, ideales y también normas y que fue generando, digamos, un status quo, digamos, que es lo que hoy vivimos como normal, vivimos como normal tener un ecosistema de múltiples partes interesadas en gobernanza de Internet y esto no fue normal en la década de los 90, esto hubo que construirlo. Y en ese, o sea, sin querer ir tan atrás para hacer esta historia, digamos, sí es importante entender que hay una definición de lo que es la llamada comunidad técnica de Internet que ha estado asociada, digamos, y que tuvo que apropiarse, digamos, de una forma, digamos, de diferenciarse de lo que eran otros actores, posiblemente con otros intereses en torno a la evolución y al uso de Internet, que es la comunidad técnica. La comunidad técnica, digamos, hoy quizás para algunos de los que están aquí presentes es como obvio quiénes son, pero no es tan claro, digamos, entender qué es la comunidad técnica. O sea, la comunidad técnica tiene orígenes, digamos, que son muchos de ellos de orígenes universitarios. Uno diría, ¿por qué no son, entonces, académicos? O ¿por qué son comunidad técnica? Muchos de los grandes desarrolladores de grandes protocolos o llamados padres o madres de Internet vienen de estos espacios, ¿no? Entonces, la comunidad técnica es una comunidad que en principio considero, digamos, que ha mantenido, digamos, un core, un núcleo central de valores que la definen, digamos, que le generan una identidad como grupo y que está asociado, digamos, a mantener o reflexionar, pensar y promover una forma, digamos, de hacer una Internet, digamos, que esté basada, digamos, en esos principios, en esas normas y esos valores que decía al principio que fueron muy disruptivos con otras formas de comunicación que existían antes. Esto se ha normalizado. Cuando digo normalizado, se ha vuelto, digamos, como algo cotidiano. Bueno, o sea, Internet está, esto funciona, no sabemos muy bien cómo, hay organizaciones, hay actores. Entendemos que hay algo que está por detrás de todo eso cuando tenemos estas crisis. Y creo que, digamos, que la comunidad técnica tiene un papel central y debe seguir haciendo, digamos, ese trabajo de intentar que Internet se vuelva, siga siendo, digamos, esta tecnología confiable, esta tecnología que está basada en principios y valores, digamos, de apertura, de innovación, de equidad, digamos, ¿no? Donde todos tenemos oportunidades para desarrollar, expresarnos, generar emprendimientos y a seguir haciendo crecer, digamos, orgánicamente este espacio. Pero atendiendo a una idea que es que la Internet que tenemos hoy es una Internet que es una Internet masiva, es una Internet no de personas, es una Internet de objetos, es una Internet que se ha vuelto un medio para otros fines. Y entonces es en este, digamos, en este contexto, digamos, de una discusión en torno a la gobernanza de Internet donde ya no se toman tan en cuenta esos principios y esos valores arquitectónicos, sino que las discusiones se vuelcan sobre los aspectos que podríamos hablar de las capas superiores, de los contenidos, de los datos, de los flujos de datos, etcétera, digamos, es seguir hablando y seguir manteniendo una identidad en torno a lo que le da esa coherencia, digamos, estructural en la arquitectura de Internet. Pero teniendo en cuenta que esta Internet también evoluciona, que está evolucionando, que no es la misma Internet tampoco a nivel de protocolos la que tenemos hoy en el 2021 que la que existía en el año 84 o en el 89 y menos aún en el 95 cuando se expande la web. Entonces, tenemos que suponer, digamos, y pensar, digamos, que esta agenda también de la comunidad técnica evoluciona y también se vuelve, digamos, reflexiva, digamos, sobre cómo puede seguir innovando y teniendo en cuenta esta misión, digamos, de expresar valores fundamentales en la forma de interconectar redes, de interconectar dispositivos, equipos y personas, pero ya no como una tecnología abstracta o incipiente, sino como algo expandido, real y con impactos muy fuertes en las personas y en la forma en cómo se organizan mercados, industrias, gobiernos, etcétera. ¿Caro? ¿Sí? Sí. Gracias, Caro. No, súper interesante y quería hacer el nexo con lo que estás diciendo de, bueno, toda esta evolución, ¿no?, de Internet y de los sectores, de la comunidad técnica propiamente. Bueno, creo que en lo que es la gobernanza de Internet están habiendo cambios sustanciales, más que nada evolucionando a la discusión de temas concretos y quizás también evaluando algunos espacios que antes funcionaban, quizás hoy no. Entonces, bueno, de la mano con todos estos cambios y esta evolución que vos venís planteando, te quería hacer una última preguntita que es, ¿cómo vos crees que la región, qué retos crees que la región atraviesa hoy justamente en esta coordinación en los temas de gobernanza en conjunto con los demás actores del ecosistema? Creo que, digamos, nuevamente, o sea, hay un doble desafío, digamos, y que creo que es de la comunidad técnica, pero también es de los otros sectores, porque tú usaste una definición inicial, digamos, ¿no?, de lo que es la gobernanza de Internet partiendo de la agenda de Túnez, que parte de una definición de múltiples partes interesadas, ¿no? Entonces, cuando uno habla, digamos, de un ecosistema de gobernanza de Internet, o sea, no podemos hablar de la comunidad técnica en abstracto tampoco de los movimientos que se van generando en torno a los demás actores. Entonces, el sector privado del año 2005, cuando se desarrolla esa definición por consenso en la agenda de Túnez, o mejor dicho, por mayoría, pero, digamos, hay un consenso que seguimos utilizando esa definición hoy en día y con un énfasis muy fuerte en la multisectorialidad como parte constitutiva de la gobernanza de Internet, la comunidad técnica no puede definirse únicamente en términos, no definirse a sí misma, pero, digamos, su accionar en la gobernanza de Internet solo en función, digamos, de sus principios, sino también en función, digamos, de cómo ese ecosistema se está moviendo. Este ecosistema ha transitado, digamos, ha madurado, digamos, ha tenido un movimiento muy fuerte, digamos, hacia una expansión brutal de Internet en estos años y unas consecuencias, digamos, que tenemos todos que tener muy claro, digamos, que todas esas promesas que estaban en la base, digamos, de esa definición de gobernanza de Internet en la agenda de Túnez, en un contexto de que seguimos entendiendo que Internet es motor fundamental para el desarrollo económico, humano y social, también se ve fuertemente, digamos, atravesado por, bueno, lo que ya sabemos hoy que también lleva, digamos, esta expansión de Internet, que lleva, digamos, a actores de mercado sumamente consolidados, que tienen un poder, digamos, un poder político, no solo poder económico, muy superior al que tienen algunos estados-nación en el mundo. Entonces, esto pone en conflicto principios de soberanía y demás que hoy están en la mesa y hay que decir, esto es real, tenemos todos los problemas, digamos, de los problemas asociados a los ataques a la democracia que ya vienen siendo, digamos, documentados en los últimos cinco años, digamos, por el uso de plataformas que utilizan Internet, digamos, para la difusión de información o de desinformación. En fin, entonces, digamos, estoy solo poniendo como dos grandes temas, hay muchísimos más que son distintos de los que existían en el año 2005 con esa definición de gobernanza de Internet. Entonces, la comunidad técnica tiene que dar cuenta, digamos, además de que este contexto ha cambiado, digamos, y que no hay solo una mirada, digamos, utópica, sino también una mirada bastante distópica y un uso, digamos, bastante, quizás menos responsable del que nos gustaría, digamos, que se está haciendo de Internet en este momento, y si bien la comunidad técnica no trabaja sobre esos niveles, digamos, ¿no? Sobre, uno dice, bueno, sobre los usos, los contenidos y demás, tienen que, digamos, acompañar y posicionarse desde un lugar en el cual esta Internet sí está incidiendo, digamos, sobre los sistemas políticos, sobre los derechos humanos, sobre el desarrollo, y no se puede, digamos, si bien en parte la agenda se tiene que volver específica para que se entienda cada vez más cómo Internet ayuda a toda esta evolución del ecosistema digital, incluso de esto hablamos de ecosistema digital, y se borra la palabra Internet con esto de lo digital cada vez más. Entonces, la misión de la comunidad técnica en estos espacios es seguir fortaleciendo la discusión de qué es Internet, cómo puede evolucionar Internet y cómo está evolucionando la arquitectura de Internet, sus protocolos y demás, y que están reflejando algunos de estos cambios que comentaba antes, sobre todo en relación al poder de mercado que tienen algunas de estas empresas. Me parece, digamos, que es muy relevante que la comunidad técnica pueda, digamos, dar cuenta de todos estos cambios que se están dando, porque se va a acercar mucho más, digamos, a las discusiones que están teniendo lugar, digamos, en otros espacios y que preocupan, digamos, a distintos sectores, ¿no? Y en nuestra región, digamos, para mí América Latina no es una región que está distante, digamos, de lo que pasa en el llamado norte global desarrollado, digamos, América Latina me parece que es una región que tiene muchísimas oportunidades, una comunidad muy desarrollada, muy activa, que puede, obviamente, en términos generales, mejorar mucho más su participación, puede mejorar mucho más, empezando por casa, digamos, ¿no? Por las organizaciones como la CNIC que permiten a sus miembros, que permiten a la comunidad regional participar, tener espacios y demás, apropiarse de esos espacios y generar los, como esto, digamos, momentos de diálogo, momentos de intercambio y de trabajo donde se puedan materializar estas necesidades y estas ideas que tiene la comunidad de Internet en nuestra región. Gracias, Caro. Sí, bueno, sin duda nos das como un panorama súper amplio de la importancia y de todo lo que tenemos que hacer desde todos los sectores, pero bueno, para adentrarnos de alguna forma en especialmente cómo la comunidad técnica, como los demás sectores, pueden involucrarse a ciertos mecanismos que ofrecemos desde el ACRIM, y que todos pueden ser parte, me das un pie perfecto para que se sume a toda esta charla y reflexión, mi colega Kevon Swift, y que nos cuente este programa Líderes que ha evolucionado, ya tiene cuatro años, surgió en el año 2017, y bueno, al principio era un programa de apoyo justamente a estos foros de gobernanza de Internet nacionales, regionales, también de youth, y bueno, con la pandemia, como todo, tuvo que readaptarse, modificarse, y ahora el programa brinda apoyo a investigaciones, a investigadores, sobre temas de impacto para la región en la gobernanza. Entonces, Kevon, si te parece, nos puedes contar de qué se trata el programa para que se vayan animando a formar parte en las próximas ediciones. Thank you very much, Paula, and great morning, great afternoon, great evening to everyone who's connected with us today. I wanted to just highlight a point that Carolina just made, that the Internet and the platform that we know now, we shouldn't take it for granted. What we are experiencing has been the result of a lot of discourse by multiple parties, by multiple stakeholders. And what we have to realize is that the objectives in themselves are moving. It's a moving goalpost that we are working with. And it's not something that we just leave up to market forces. And that's why even in 2021, we are talking about involvement and participation of the technical community and other stakeholders, especially from Latin America and the Caribbean. Let me just go straight into my presentation. I hope you can see my screen. Good. So just as a quick, quick recap, LACNIC has been very much involved in this discourse when it comes to Internet governance at a regional level. It's worth mentioning that we were one of three founding entities for the LAC IGF, the Regional Preparatory Meeting for the IGF in Latin America and the Caribbean. And this started way back in 2008. But fast forwarding a bit to 2017 with the LIDERITS program, what we had in the traditional LIDERITS program was institutional support from LACNIC to support what we call the NRIs. As Paula mentioned, they're the national, regional, sub-regional, and youth IGF initiatives across Latin America and the Caribbean. And that program consisted in two parts. On the one hand, we had what we call local support, support for a local IGF initiative, which consisted in financing and also consisted in consulting services and also the provision of experts to speak at that meeting, which would have typically been a face-to-face event. We also had, as a second component, the support of one local coordinator, an NRI coordinator, to come to the LAC IGF to be able to further discuss their findings as to what they discussed within their national community and share it among peers at the LAC IGF. In that format, which ran between 2017 to 2020, we had about 28 instances of support, which would be a combination of either the local IGFs or the support of a local coordinator or leader at the LAC IGF. And then it's also important that I recognize that we really gave priority to what we would call new or embryonic IGF initiatives. That means initiatives that had not had more than four editions in their local or national communities. So fast forward to Leaderist 2.0, which started in 2020. Of course, the pandemic was a great catalyst for this new type of support where we decided to make some adjustments and make it into a grant and mentorship program whereby the successful candidates would be able to develop their knowledge from a community perspective on select internet governance themes. And it's really important that they develop it from their communities for what would have otherwise not been really developed at a face-to-face IGF event or even at the regional level. So it's really a question of LACNIC looking at what obtains intercessionally. How can we continue to encourage discussions about the internet and have that be done on the principle of subsidiarity, meaning that where the discussions are the actors that can make a decision or can make a change for their internet experience? The idea is that those actors do so at the venue, which is most appropriate to them. And in many cases, we were very interested as to what happens at a community level. And this new format consists in mini projects. These are mini projects for which the results may be digital publications, podcasts, infographics, videos, animations, and the like. As a matter of fact, during the application process, there's the ability to indicate an entirely innovative way of presenting one's findings. And what we intend to do with that is that we started to build a repository of this very profound information across communities on the LACNIC website. And of course, we value unique and diverse perspectives, which are core parts of the selection criteria for LIDARIS 2.0. And I should note here that the small funds or grants that we have are to the tune of 1,500 US. So who can apply? LIDARIS is open to a wide variety of profiles. We have, in the first instance, the NRI coordinators. We also look forward to university students. Policymakers are also very key to being part of this program. We look for independent researchers, the technical community, and of course, people who are regular digital content creators, they're also invited to apply. When it comes to the application process, you can apply either as an individual or in collaboration with other individuals. And of course, the application process allows for as many collaborators as possible. And one is rewarded for the diversity of stakeholders that form part of that collaboration. And this year in particular, we looked at five thematic thrusts or five thematic pillars. So as I mentioned, we looked at what we would call the wider internet governance themes. These are themes that are being discussed right now, either at the global level or at the regional level. But we are really interested in hearing the stories from the people who work on these issues in the trenches, hearing the stories on communities. The themes that we have for this cycle include internet and the pandemic with the impacts on human rights. And of course, you can see small snapshots of some of the potential projects that correspond to this greater theme. We have digital inclusion, also security and trust. And then we came up with these two new themes, which I felt were very important given all of the accelerated digital transformation and pivoting strategies that have been happening since March last year, which is internet and productivity, whereby we are looking to find experiences from the communities or from an organizational level as to how they were able to maintain some level of continuity, some level of productivity during the pandemic. And last but not least, strengthening and expansion of NRIs is the fifth thematic pillar that we had for the 2021 cycle. And the selection criteria, as I mentioned, diversity and unique perspectives are rewarded through our selection criteria. We look for alignment to the strategic pillars. We also look at the coherence in defining a problem as it stands or from the perspective of a community. Originality is, of course, what is what we look for with this project program. Geographic diversity is also important, especially when we think and we reflect on what's obtained for participation at the LAC IGF. We are at different levels of maturity when it comes to our IG practices and therefore embryonic and new communities are always prioritized with what LACNIC offers to the community. And, of course, diversity of actors or stakeholder diversity. That goes back to the point I made about collaborators. And just to give you a snapshot of the wonderful results that we had in 2020. So, from 2020, we had over 900 views of our call page. That's the page where we had put forward all of the information and we had a call period for a month. We had over 46 applications at that point, 46 applications, all vying for just 16 slots, 16 research opportunities. The breakdown of those opportunities for 2020 were three, four impacts on human rights. So, that's internet and pandemic impacts on human rights. We had two projects looking at security and trust. And, of course, 11 projects, the most common of them, on digital inclusion. From the sub-regions, we see that we got seven of these successful projects from Central America, seven from South America, and two from the Caribbean. When it comes to the selected projects and the information, we started compiling over 800 views. And, of course, the reach in Twitter for all of the announcements we've made have gone well over 10,000. So, it suffices to say that Leader Race 2.0 has garnered a lot of attention across Latin America and the Caribbean and it is providing something that's quite relevant to our entire experience as a region when it comes to internet governance. And for this year, we received 32 applications for which we selected 16. Some of those countries where the applicants came from include Haiti, China and Tobago, Brazil, Mexico, Venezuela, Guyana, Dominica, Colombia, Ecuador, and Bolivia. And we look forward to the presentation of results from this cohort, which only recently started in September. We look forward to the results in December the first week of December. Without further ado, I will stop right there and we will go back to my colleague Paula to continue guiding us through this afternoon session. Muchas gracias, Kevon, por tu presentación. Creo que estuvo súper claro y lo único que tendría para agregar es que ha sido un honor trabajar juntos en este proyecto. Sinceramente, vemos que es un mecanismo por el cual se brinda apoyo a la comunidad para justamente discutir de estos temas de interés en una amplia gama de ejes y justamente diría que el programa Líderes es una plataforma confiable de acceso a conocimiento de la región, a perspectivas regionales sobre estos temas que nos interesan a todos. Y de la mano de los números que Kevon nos compartía de la edición, primera edición de Líderes 2.0 es que hoy tenemos el honor de escuchar a Héctor Wisi que él fue uno de los 16 investigadores que resultaron seleccionados de esta primera edición y bueno, justamente nos pareció excelente la oportunidad para que él nos contara los principales hallazgos de su investigación, cómo vivió esta experiencia en un tema de tanto interés como son los IXP, como un elemento para la ampliación de la inclusión digital. Entonces Héctor, te escuchamos para que nos compartas tu experiencia y los principales hallazgos de tu investigación. Bueno, muchas gracias Paula, muy buenas tardes, buenas noches para Carolina, buenas tardes para Kevon y después para el resto buenas tardes, buenos días o buenas noches según corresponda. Yo tuve efectivamente el gusto, el placer de ser parte de este primer programa de Libres 2.0 con un trabajo que como su título lo indica tenía que ver con el rubro de inclusión digital que evidentemente en la región fue el que más... en la región era el más atractivo. de la región de la región de la región implementación. Y estoy diciendo esto porque quiero reflexionar sobre mi trabajo como publico porque no hay tiempo para estudiar cuando eres un oficial publico servidor. So I loved it now that because this program enabled me to conduct research on a topic that I was interested in. Well, I must admit that I was more ambitious in my research, but we had some difficulties. But I'd like to measure the benefit that we obtained in terms of the IXPs and digital inclusion, such as the IXPs. I'll tell you why it's difficult, if not or not impossible, what we wanted to do. We read a lot. There's a lot of material. Although this was a small mini research, we did a max research, I would say, because we combed the most important papers, not just in the region, but what is available in the world. But then I won't show you work, but a video, because thanks to the support of this scholarship, we devoted almost all into a video that summarizes this work. And I'm going to share it with you. And then I'm going to add a couple of things about our research. So, let's see. It should be here. Interconnected. A study on IXPs. Why doesn't it run? Here it goes. I don't know why. The desire to reduce the cost of exchanges has been constant in the history of humanity. Shortening times and lowering costs led to a lot of innovations in the interconnected world of the Internet. All this is valid. If we want to go from Buenos Aires to Santiago, Chile, we won't go to Rio de Janeiro, Bogotá and Lima. However, at the beginning of the Internet, almost all the traffic exchange in Latin America went through the United States and then it went back. That's why we invented the term in English, trombone, to describe the long and necessary way to go and back of the data. The operators of local or regional networks get important advantages when it comes to them, conforming a sort of hubs of traffic, known by its fields in English, IXP. This happens not only because the regional traffic traffic is not too far, but because of the demand that justifies the most cherished content. The mountain Bahamahua. It's what they do with the Grand Curbios, that exchange all their packages and packages in a point in a while, instead of having multiple routes directs. It's also what they do with the chain of products of mass consumption. In addition to their production centers, they have stores distributed in the main markets, and so they get more quickly the demand of consumers. By avoiding the unnecessary travel of data at a long distance and maintaining the local traffic traffic in the local area, the advantages of a XP can be followed by the same. The next one is the the disminución of cost. The ahorros can be significant, llegando at a 20% more in some countries. The latency. The delay in response to the commands the access to the sites or function of the web with the consequences of the consequences and indirect costs for users. The development of local content. Favorece el despliegue de las potencialidades informativas, educativas y culturales de las personas en el mismo ámbito donde se desarrollan sus vidas Mejora en la confiabilidad, redundancia y resiliencia de la red Mejora del capital humano por intercambio de conocimientos Hoy día los países de la región cuentan con IXPs instalados en todos ellos Este trabajo ha estudiado tres casos Argentina, Chile y Costa Rica La experiencia y el presente estudio verifican que se comprueban así los beneficios antes indicados ¿Qué podemos concluir y entregar para el futuro? El ahorro de costos de tránsito internacional ya no será significativo pero sí puede seguir siendo importante en el orden local en países extensos Los IXPs deberán hacer más foco como integradores de aplicaciones y contenidos Puede haber conflictos de interés entre IXPs y sus carrios asociados que cuenten con importantes CDNs Aumentará sensiblemente el contenido de tráfico no almacenado, vido en tiempo real Los IXPs también continuarán generando una presión competitiva sobre costos de infraestructura a la vez que se fortalecerán como agregadores de poder de compra Favorecerán el desarrollo de aplicaciones, la viabilización y fomento de contenidos locales y el intercambio de experiencia y capacitación de recursos humanos Este es el presente y el futuro de los IXPs y cómo están influyendo en la configuración y el funcionamiento de Internet para que redes y personas nos beneficiemos de estar interconectados Bueno, muy importante aclarar, como habrán visto ahí, este trabajo yo lo hice con otro investigador tal cual lo permitió el programa, que es Robert Iglesias, un viejo conocido mío que estuvo siempre en su oído un poco más orientado a la investigación Voy a compartir simplemente la pantalla un segundo de vuelta ahora con un PowerPoint No van a ver nada nuevo, sino que simplemente para que yo me acuerde y no me olvide de algunas cosas que quiero comentar He aprendido con los años que está bueno no almacenar todo en el cerebro o en la memoria si uno tiene la posibilidad de ayudarse con algo Así que en este trabajo entrevistamos gente de los IXPs de los tres países que fueron objetos de la investigación y una cosa que yo destaco, todos lo mencionaron, algunos con mayor o menor énfasis pero todos lo mencionaron al tema este que figura acá en quinto lugar no porque sea el menos importante, sino porque así apareció en el orden aleatorio la mejora del capital humano por intercambio de conocimiento, digamos sobre todo teniendo en cuenta que el origen, digamos, de muchos IXPs se ubica no en grandes prestadores necesariamente, sino en pequeñas compañías el intercambio, la capacitación de capital humano fue uno de los aspectos que todos destacaron particularmente en el caso de Cabase en Argentina fue uno de los que más me destacaron Un tema también para comentar de este trabajo es lo que yo decía, la dificultad de establecer lo que era nuestro idea original bueno, cuánto significa en ahorro, digamos, utilizar un IXP frente a otras variantes bueno, hoy en día, como dije, eso es menos relevante porque la propia existencia de IXP ha hecho que los precios bajen sensiblemente entonces ya hoy, lo que en otra época puede ser una diferencia grande es menor pero hay mucha dificultad en tener el tráfico lo suficientemente desagregado para poder comparar contra rutas alternativas y decir, bueno, de esta manera el ahorro fue de tantos millones de dólares hay estimaciones en algunos trabajos un trabajo que se hizo para el patrocinio de ISOC, creo, sobre Nigeria tiene una estimación desde hace unos cuantos años de ahí sale ese 20% que se menciona es también lo que en alguna entrevista un poco quizás estimativamente me han dicho algunos de los administradores de IXP pero lo cierto es que no hay suficiente desagregación de información y además es tan variable, tan dinámico los precios que se cobran por el tránsito por el acceso a internet, por los enlaces internacionales tantas diferencias según volumen, ruta, etc. que realmente es muy difícil aislar todos estos elementos y llegar a un número que uno pueda afirmarlo con mucha confianza que ese es el ahorro pero sin duda que hay beneficios de hecho, además de los beneficios no económicos están obviamente los económicos también es difícil ver cómo esto se traslada el consumidor, en general se traslada a través de mejores servicios y no necesariamente de reducción de precio en servicios otro tema que quería comentar es esto de que va a aumentar, digamos de repensar un poco los IXP por el aumento del tráfico de vídeo en tiempo real esto justamente coincidió a la finalización de nuestro trabajo con la presentación de otro trabajo que había hecho con Telka sobre IXP y en la presentación preliminar del trabajo el trabajo definitivo no estuvo antes de que presentáramos el nuestro pero sí en la presentación preliminar recuerdo que un ejecutivo de una compañía no me acuerdo si era de Google o de Microsoft alguna de ellas señaló este punto yo creo que con esto probablemente termine pasando algo parecido con el resto del tráfico en primer lugar cuando ese tráfico circule dentro de una región bueno, va a ser importante tratar de mantenerlo dentro de la región y creo que con el incremento de tráfico también plataformas y servidores de estas soluciones, de estas aplicaciones van a también tender a acercarse a los lugares de consumo pero es algo que eventualmente obliga un poco a repensar las cosas y otro tema digamos, haciéndole un poco de de promoción al trabajo que hicimos y de esa manera también al programa Líderes es decidimos hacer un repositorio de información como parte de este trabajo donde los principales trabajos que hay en la materia si mal no recuerdo hacemos una síntesis de unos 20 20 y pico de trabajos donde ponemos a disposición de quien quiera profundizar los conocimientos sobre este tema la bibliografía que nosotros revisamos y destacando haciendo una pequeña síntesis del enfoque que tiene el trabajo porque no todos los trabajos tienen exactamente el mismo el mismo enfoque así que bueno eso es un poco la experiencia resultó muy importante para esto el apoyo que pudimos tener de líderes en el sentido de de ayudarnos con la investigación por supuesto el apoyo de los IXP toda la gente con la que conversamos siempre estuvo dispuesta a compartir conocimientos y compartir información al menos de lo que existía como digo probablemente una de las conclusiones que hay es que a futuro deberíamos ver la forma de tener más desagregada la información incluso por el propio interés de los IXP porque eso probablemente les permitiría planificar un poco mejor también sus tareas y pensando en lo que viene a futuro sobre todo con tráfico de video y plataformas bueno esto es así que mi agradecimiento y reconocimiento a la gente de la CNIC por haber desarrollado este programa espero en el futuro en la buena idea además para permitir una participación plural hacerlo a uno saltearse la participación no se puede participar todos los años espero en el futuro en algún momento poder volver a participar con algún tema de investigación que son temas que también me gustan y me apasionan y que no siempre he podido por razones de índole profesional dedicarles tiempo Paula te devuelvo la palabra y quedo a disposición para hablar preguntas etcétera Héctor muchísimas gracias Héctor por contarnos brevemente un pantallazo de esta investigación que como tú decías la denominamos mini o pequeñas investigaciones pero en realidad detrás de esto hay muchísimo trabajo lo bueno es que después de la sesión que ya nos queda muy poquito tiempo tenemos la sala de networking que ya aprovecho para invitarlos a todos para seguir conversando con Héctor y con Caro y bueno en los últimos minutos me parece buena oportunidad Carolina si querés darnos alguna reflexión sobre justamente toda esta investigación que realizó Héctor y un poco tu visión sobre la importancia de los IXP como instrumento justamente de conectividad y de desarrollo y bueno un poco quizá que nos cuentes qué pensás sobre el rol que tiene en la gobernanza de internet instrumentos como los IXP muchas gracias me reía porque siempre tratamos de respetar los tiempos pero nos queda muy poco tiempo al final siempre así que a mí este trabajo a ver me parece la verdad que los que no lo pudieron leer realmente me parece que acerca muchísimo las investigaciones que se han hecho en el contexto internacional y regional digamos y obviamente con los aportes originales y a los casos particulares de Argentina Chile y Costa Rica pero me parece que está escrito de una manera está estructurado de una forma tan didáctica para los que no lo leyeron que los invito digamos si les interesa o deben conocer esta temática a empezar por acá porque es un excelente punto de entrada para entender digamos todas estas dimensiones que Héctor las planteó así livianamente pero que tiene cada una de ellas de estos hallazgos y de estas respuestas y recomendaciones tienen muchas muchas bifurcaciones hay muchos caminos que se pueden tomar digamos en términos digamos de pensar cómo se estructura un IXP en un país con determinada la estructura institucional me refiero en un país con determinadas por ejemplo características de sus operadores de redes digamos no es casual digamos que tenemos IXPs en países con ecosistemas más diversos digamos de proveedores de servicios de internet teniendo por otro lado digamos casos muy interesantes digamos como el de Costa Rica que ha tenido históricamente digamos un monopolio en las telecomunicaciones y que ha incursionado muy recientemente y creo que lo que veo el timer y me viene como un ataque pero entonces solo para decir que es una es un realmente un espacio muy interesante para pensar cómo esto que decíamos antes la arquitectura de internet ha sufrido innovaciones o sea el crecimiento y la expansión de internet y estos nuevos usos que se hace de internet sobre todo asociados a sus capacidades audiovisuales streaming visual video video on demand y demás cambia y reconfigura este escenario y acá vemos una respuesta que se ha dado desde la comunidad técnica muy importante para atender estas nuevas demandas sin perjudicar y democratizando a los usuarios sin perjudicar el acceso digamos y democratizando efectivamente el acceso entonces a mí como como ejercicio digamos de pensarlo desde un punto de vista de un instrumento de hacer gobernanza no hablando de gobernanza sino ejercer la gobernanza de internet me parece que es un caso muy muy interesante para seguir explorando sin duda muchísimas gracias caro por bueno tus comentarios en base a la investigación que realizó Héctor y como decía caro o sea los invitamos a que puedan leer conocer esta investigación y las 15 restantes que están en el en el programa líderes como decíamos es un repositorio de información súper relevante para la comunidad para que conozcamos de primera mano sus perspectivas así que los invitamos y no sé si mi colega Kevon quiere hacer un último cierre si no ya estaríamos en la hora y les agradezco muchísimo por bueno acompañarme hoy y poder charlar juntos de estos temas y esperamos que para nuestra comunidad también haya sido de interés como dice Paula hay que ver cuáles son los 15 proyectos restantes puse el link en el chat pero antes de eso quisiera invitarles a todos a que se sumen a nosotros en el grupo de networking donde vamos a poder conversando y conversando con Héctor y Carolina relativo al programa líderes y muchas gracias por unirse a nosotros esta mañana tarde o tardecita que buen y gracias a todos por acompañarnos le doy el pase a Sandra